O sea, usted mismo desalojo y luego usted mismo compra como tercero, no inmediatamente, sino como el tercero, para sanear y lavar la compra. No, no es lavar, es tercer comprobador de buena fe. Es una ley o es una forma legal... Una ley mayosa que le permite a muchísima gente abusar de la gente humilde. Es que usted está dándole otro enfoque, ¿se da cuenta? Se lo está dando en tu enfoque. Entonces, yo vengo acá a un medio de comunicación para hablar en forma transparente, con pruebas, no con una versión subjetiva. No. Acá están los documentos que prueban que la señora ha cobrado su dinero. Es más, ella no ha querido recibir el último cheque y ya lo hemos demandado. Lo hemos consignado judicialmente y una de las hermanas, pues, ya aceptó. Dice que ella les puede devolver el dinero, que quiere su terreno de vuelta. Perdón, este... Me imagino que... Estás haciendo un comentario en la revista. Sí, en la revista ella lo dice. Ah, ya. Yo pensé que era un comentario tuyo porque... Bueno, acá nosotros no solamente hemos pagado por el terreno. Ella quiere devolver el dinero. No me confunda con Rosa María, ella tendrá unos 20 kilos más que yo. Yo me llamo Cecilia. No es un tema aquí de los documentos que usted tiene. Usted, le estoy diciendo, la señora dice que quiere devolverles el dinero porque se siente estafada, porque su terreno no valía. Usted dice 300 mil, pero valía 800 mil. Ella dice que valía 2 millones. Pero ya, usted admite, valían 800 mil. ¿Por qué no le devuelven su terreno y ella les va a devolver el dinero? Le explico, le explico. Nosotros pagamos por el terreno, lo hemos limpiado, lo hemos cercado, estamos saneando todas las ventas irregulares que tuvieron anteriormente y eso cuesta. Si está dispuesta a pagar todo lo que hemos invertido, yo primero tendría que consultarlo al directorio. ¿Y quién es el directorio? Porque nosotros... ¿Quiénes más están en el directorio? Otras personas que yo... ¿López Meneses está en el directorio? No. ¿Es su jefe, López Meneses? Es mi amigo. No es su jefe, porque usted, según un testimonio del abogado Antonio Palacios, usted se presentó como alguien que podía intermediar en la reunión de dos grupos económicos que están encontrados y que además, presentando a su jefe, Osquitar, Oscar. Le repito nuevamente. ¿Es Oscar López Meneses su jefe, señor? Bueno, lamentablemente, en nuestro país, ese cuarto poder solo obedece a repartijas del poder político y a grupos económicos. Hoy en día, un solo grupo económico es casi dueño del 80% de la nueva educación. Ya, pero ¿por qué no me contesta lo que le he preguntado? Pero es que permítame hacerle la introducción, si usted me hace una introducción para la pregunta, yo por qué no la puedo hacer, ¿no? ¿Correcto? Bueno, efectivamente, a mí me buscaron los UOM, ellos me buscaron a mí, para yo diseñarle la estrategia, por una recomendación. Cuando me senté con ellos, con el señor... Antonio Palacios. Antonio Palacios. Representante legal del equipo UOM. Es más, me vieron y dijeron, pero nosotros pensamos que tú eras general. Perdón, no, yo soy general, yo soy capitán en el retiro. Y es más, Guad dijo, bueno, entonces, este, creo que no tenemos nada que hablar. No, no, pero, este, quisimos escuchar. Le dije, no sé, los escucho a ustedes, porque en verdad ustedes me han invitado, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros, este, pensábamos que tú eras un oficial superior, y queríamos ver si por intermedio tuyo, bueno, yo creo que no, ¿no? Podrías conseguirnos dos mil policías. Le dije, yo no te consigo policías, yo no hago eso. Bueno, pues entonces, ¿qué haces tú? Me dice, yo le puedo diseñar la estrategia dentro del marco legal, respetando el Estado de Derecho, para que usted pueda tomar la administración. ¿López Menezes es su jefe, señor? No. ¿No? No. Las empresas que tiene usted a su nombre, Non-Risk, Emanza Group, Poli Security, Security SAC y Sweetland SAC, son suyas, estrictamente no tienen que ver con el señor López Menezes? Para nada. Es más, si usted me pregunta, ¿cuándo conocí al señor? Bueno, yo tengo, no solo una versión. ¿Usted sostiene que López Menezes debería trabajar para el FBI o para la CIA? Completamente falso. Yo no dije eso, en ningún momento. Le repito, el periodismo tergiversa todo, y lo que hace es ayudar a los políticos a mantenernos informados. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿De qué? Cuando le preguntaron sobre López Menezes. Básicamente que lo conocía, que yo no, yo tengo más de dos dedos de frente, y ya tengo mucha información para poder comerme esa historia que han armado los políticos en coordinación con los medios de comunicación, que a mí me parece todo un circo este tema. ¿Cómo considera usted profesionalmente entonces a su amigo López Menezes? A ver, le explico. Yo lo conocí en el año 2004, cuando trabajaba en los penales. ¿Lo conocí estando preso? Sí, yo trabajaba en el penal de Mujeres Chorrillos. ¿Usted era capitán? No, yo era peniente en mis primeros años. ¿Y se hizo amigo de un preso? Le explico. Yo trabajaba en el penal de terrorismo, en donde incluso llegó una orden superior, que era la administración del señor Toleo, donde nos prohibieron que le dijéramos terroristas a las internas. Dijeron que se les tenía que llamar prisioneras políticas. ¿Correcto? Bueno, cuando yo trasladaba a estas internas, a la base naval para sus procesos, veía a este señor, que era amigo de todo el mundo. Cierto día, me puse a conversar con él, y me pareció bastante interesante su conversión, porque dominaba varios temas, sobre todo el de la realidad nacional. Y no es que seamos amigos íntimos, ni nada por el estilo, sino que yo no entiendo cómo pueden practicar tanto la falsa moral en este país, de negar que son amigos de alguien o que lo conocen. Villestein, en verdad saludo al señor Villestein, y yo le he dicho, sí, lo conozco, es mi amigo, por un amigo en común, punto. Ser amigo de alguien no es un delito. Es más, Cecilia, ahora si no me equivoqué, yo también podría, no sé, prejuzgarte a ti, porque tú le partías horas de horas en el año 97, 98, en el Café Balbi, el Banco Continental con Oscar. Claro, por supuesto. Y yo no podría juzgarte a ti. Pero no lo conocía en la cárcel. O sea, que te dirigías unida en la periodística. Usted lo conoció en la cárcel. Cuando ya el montesinismo se destapó y se vio quién era quién. Y los que estuvieron involucrados fueron presos. ¿A usted no le importó? Explíame. ¿No le importó? Siendo usted policía, ¿se hizo amigo de alguien que estaba preso? Yo no me voy a comer la historia de que conjuguen todos los verbos. Fuji no sé qué, Blady no sé qué, tanto no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todas las palabras con Fuji, con Blady. Yo no me como ese cuento. ¿Correcto? Respondiendo a su pregunta. ¿A usted no le parece que las personas que estuvieron presas por haberle robado dinero al Estado peruano tengan que pagar por haber estado presas, perdón, por haber robado el dinero al Estado peruano? ¿No le parece eso malo? Hasta donde yo sé, Óscar López Meneses ha sido absuelto en un delito, ha prescrito... No, no ha sido absuelto. Un ratito. Prescribió su delito, que es otra cosa que ser absuelto. Usted dice que es policía y tiene una serie de másteres... ¿Le voy a explicar, pues? Permítanme. ¿A usted es su abogado? No, no soy su abogado, sino que conozco mis derechos. Y conozco qué es un Estado de Derecho. Yo sí lo conozco, no como el presidente que vivimos en un Estado democrático donde se practica el Estado de Derecho. Se aprendió mal su papelito el presidente. No. Ah, usted corrige al presidente de la Revolta. Pero por supuesto. Ah, sí. Ahorita le digo por qué. Ese señor tiene cuatro, ha tenido cuatro juicios, tres ha sido absuelto y uno ha prescrito. El que haya prescrito, o sea, no es responsabilidad ni él ni nosotros, nosotros no somos... Pero fue sentenciado el juicio. El sistema de justicia lo ha prescrito. No, usted es policía y experto de seguridad, no vamos a hablar de... Pero explico respecto a la pregunta de hacer amigo de un preso interno. No, 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 le pregunto nomás. La Convención Internacional de Derechos Humanos... Y sostiene que no es su jefe. El Código Procesal Penal indica que la sociedad está obligada, digo sociedad, o sea, usted como periodista, yo como un ciudadano a pie, como un siluestre, y todos los ciudadanos de este país estamos obligados a reinsertar a la sociedad a alguien que ha sido condenado, correcto, por algún delito. Eso dice nuestro Código Procesal Penal y eso dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos. En este caso, ¿este señor ha sido absuelto? No ha sido absuelto. No ha sido absuelto. ¿Ha prescrito? El cargo de peculado, el de haberle robado al país, el señor no ha sido absuelto, ha prescrito el delito, es otra figura. Ya, ya que usted ha hablado de robado al país. Es muy diferente. ¿Por qué los medios de comunicación no difunden, correcto, y no van con todo, con la administración de los recursos de la Policía Nacional? N veces han salido investigaciones de robo de combustible, rancho, el dinero Fogipol, sale un par de cositas y de ahí desaparece. ¿Por qué no inciden en eso? Tanto hablan de solucionar la corrupción de la policía. En su buen tema le agradezco la sugerencia. Y el periodismo no hace nada. Le agradezco mucho que haya venido esta noche al programa. Yo te dejo estos medios probatorios, en presencia de los televidentes. Ya les he hecho la tarea a los periodistas. Acá está su tarea resuelta. Usted es abogado, periodista, experto en seguridad. Está con viñecita, como para que no se equivoquen. Le voy a dejar una copia del video, de la entrevista que me hizo el periodista de Bela Verde. Muchísimas gracias. Que lo voy a publicitar en las redes sociales. Para demostrar nuevamente que existe en este país un periodismo realmente chavacano, bajo. Salvo excepciones, como es en su caso. Le agradezco la posición. Muy amable. Gracias por venir. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de algo que ocurrió hace 17 años, un día como hoy, aquí en el Perú. Hace 17 años, un grupo de terroristas del MRTA asaltaron la casa del embajador del Japón en Lima. Y ese cautiverio, ese asalto se convirtió en una toma de rehenes y un cautiverio que tomó meses. Y les tomó meses a muchísimas personas. Vamos a entrevistar a Pancho Tudela, que estuvo allí, que fue víctima de ese cautiverio. Y vamos a ver un documental, un reportaje realmente muy bien planteado por una joven periodista venezolana sobre el rescate de la embajada, de la casa del embajador del Japón. Volvemos inmediatamente. Ok, Cecilia, encantado. Muy bien.